Y voy borrando fotos de mi teléfono que me solías enviar Ya no las quiero más Me voy tardando tanto en darme cuenta que ya no estás y no regresarás Se fue dejando en tu corazón Él nunca la echó a mi favor Y pasaban los días me canso de sufrir Nunca me dejaste demostrar lo que sentí No más de ti Aléjate de mí Mi cielo es gris Se nubló por ti Se nubló por ti Se fue dejándole tu corazón Él nunca latió a mi favor Y voy borrando fotos de mi teléfono que me solías enviar Ya no las quiero más This road keeps going on my name This road keeps going on my name This road keeps going on my name And there I go And there I go And there I go